Los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 son el próximo objetivo en las disciplinas que se practican en el Valle del Cauca. Esta vez le seguimos la pista a los deportistas de paratletismo de campo que se preparan para seguir trayendo buenos resultados al departamento. Estamos entrenando cuatro jornadas diarias, tanto en el gimnasio como aquí en el campo. Y en las competencias previas a los nacionales hemos visto los resultados, las medallas que tenemos programadas. Bala, disco y jabalina son las tres modalidades donde estos atletas demostrarán todo su esfuerzo y disciplina buscando ser los mejores. Deportistas como Iván Felipe o María Alejandra Rodríguez, quien es campeona nacional, buscan seguir trayendo medallas al departamento y se preparan de la mejor manera para cumplir todas sus metas en esta competencia. Lo que yo quiero destacar es demostrarme a sí misma todo el trabajo que he hecho para poder lograr y sumar medallas para el Valle. Yo estaba esternando lunas al viernes, por la mañana voy para el fascinazo y después me vengo para acá lanzar, después me vengo para acá también lanzar y eso estoy lanzando, todas las lunas al viernes estoy lanzando eso. Con el apoyo a todos los deportistas de la región, el Valle espera quedarse nuevamente con el título en las máximas justas deportivas del país y ratificar por qué el departamento es oro puro. Informó María Carolina García para Notic 5, el noticiero de más trayectoria en el país.